Este ha sido el avance del episodio polémico de los sitios por el alto contenido homófobo. Y ahora les dejamos con un debate de las personas más influyentes del país. Y lo cual les queremos decir, perdón, me entra una goticia de última hora. Un luchador de sumo aplasta al público. Y ahora les queremos decir, perdón, me entra.